¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy vamos a hacer un vídeo diferente que nada tiene que ver con las plantas. Vamos a hacer un slime. Lo primero es echar pegamento. Aquí lo tenemos. Pero hay que tener un poco de paciencia. Y para que lo echemos hay que tener una ayuda de los adultos. Y aquí os presentamos a mi madre. ¡Venga, mamá! ¡Haz en chesa, chicos! Se tira de un pedo, chicos. Se tira de un pedo. Ahora vamos a añadir espuma de afeitar. Para que les peguen estos blenditos. Tenemos que echar el carbonato al agua. Hay que remover. Ahora vamos a remover la espuma de afeitar con el pegamento. ¡Mamá, ayúdame! Hay que echar un poquito de carbonato y con agua. ¡Vaya, mamá, ya! ¡Mamá, ayúdame! ¿Veis como está resbaloso? Chicos, ahora vamos a echar pintura. A ver. De rojo. Ahora vamos a echar brillantina. Para que brillen, brillen, brillen. ¿Sabes qué es mi vídeo y lo puedo hacer como yo quiera? ¡Mamá! 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 Ahora vamos a poner... Dejericente líquido. Brick Express. Este es el toque final. Cuando ya no se pegue, lo podemos sacar. Vamos a echar un poquito más de bicarbonato sódico. ¡Uh! Dec блэ. Personario de There. Esigirlandina... ... Área. Habla. Flú population. ¡Meu gotta hobby! anybody comparte Ayreditos a barcoote. ¡Súper Mugado Barre! Bueno chicos, aunque este vídeo no ha sido de flores, espero que os haya gustado. Pues pronto un súper beso, un beso mocoso, y lo más importante, suscribiros a nuestro canal Chachi de Piruli Juan Pelotilla. ¡Os quiero amigos! Si os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de dar al like y suscribiros a mi canal. ¡Adiós! ¡Que os paséis bien este vídeo! ¡Os echo muchos de menos! ¡Besitos!